Filosofía del anarquismo. Carlos Malato. Capítulo segundo. Religión y patria. Los escritores burgueses que amontonan, para arrojarlas a la cabeza de sus adversarios, todas las estupideces corrientes, todos los cliches gastados, acusan a los socialistas de querer destruir indistintamente religión, patria, familia, propiedad, artes y ciencias. Estas censuras diríjense sobre todo a los anarquistas que, diferentes en los socialistas parlamentarios, rechazan todo paliativo. Examinemos estas imputaciones, y descubriremos que, unas tienen un fundamento justo, y que otras son erróneas. La religión. Causa profunda extrañeza ver a los volterianos que han suprimido a Dios, para su uso personal, como preconizan su sostenimiento, y aún su invención, para uso del pueblo. El pueblo, dicen ellos, necesita como los niños y el pueblo es otra cosa que un eterno niño. Una religión, nada más añaden, pero es seguro que piensan. Una religión que haga soportar pacientemente a los condenados de este mundo su infierno terrenal, mostrándoles al término de este infierno. Un imaginario paraíso. Los anticlericales burgueses de la Tercera República Francesa, mucho más preocupados en conquistar el poder que en iluminar las inteligencias populares, no abordaron la cuestión más que por sus lados más pequeños, combatiendo el culto oficial, no en su esencia constitutiva, sino solamente en su forma accesoria, y a través de la vida de sus ministros, hombres ni mejores ni peores que los demás. Atacaron al cura, lo que hubiera sido excelente, si se hubiesen tomado el trabajo de llegar hasta el fin, y presentar, en lugar del antiguo mito impuesto a los espíritus, la verdad científica colocada al alcance de los menos cultos. En vez de hacer esto, se limitaron a escribir libelos septirizando la sotana para glorificar el tricornio del gendarme, y censurando frecuentemente en el cristianismo las solas cosas que tuvo verdaderamente respetables. Su primitivo grito de revuelta contra la opresión social, su afirmación de la solidaridad humana. Es de justicia separar en el cristianismo, como en el budismo, o todo otro culto convertido en oficial y conservador con el tiempo, lo que, inicialmente fue generosa reivindicación de lo que más tarde, se hizo especulación interesada, ergotismo o locura. Las creencias religiosas, basadas sobre la observación superficial de los fenómenos naturales, sobre la ambición del predominio de una casta a costa de la masa ignorante, o sobre las concepciones personales de un reformador, concepciones que originariamente han podido ser sinceras, pero que cesan poco a poco de hallarse en armonía con los progresos del espíritu humano, y las costumbres de la época, han sido en todo tiempo las plagas de la humanidad. Todos los dogmas, están llamados a ser sustituidos por la filosofía edificada sobre las bases del racionalismo científico. Es un grosero error, digno de un papanatas, peor que las religiones, han sido inventadas todas en una pieza. Han sido creadas poco a poco por la ignorancia de las multitudes y después condenadas, sostenidas y explotadas por los charlatanes. De la adoración de la materia bruta o animada fetichismo, el hombre se ha elevado a la adoración de las fuerzas naturales, el agua, el fuego, el viento, los astrosabeísmo. Después ha supuesto la existencia de motores conscientes, a los que ha puesto el nombre de dioses politeísmo. Y, finalmente, reduciendo de día en día el número de estos dioses, y aumentando su potencia, ha llegado a no admitir más que uno solo monoteísmo. Hoy se advierte ya que los fenómenos, tanto morales como físicos, son la obra, no de una voluntad suprema, independiente, sino de un encadenamiento de hechos que se determinan unos a otros, hasta el punto de que, razonando sobre una serie de hechos conocidos, se puede deducir el resultado. Un edificio se libra de la destructora chispa eléctrica, no por la divina protección, sino porque está provisto de un pararrayos. Una nación será vencida, no por efecto de la ira celeste, sino porque sus ejércitos son inferiores a los del enemigo, o por carecer de jefes experimentados. Del mismo modo que se predice una indigestión, si un hombre, come más de la medida, que el tiempo secó, dará una mala cosecha, o que en tal circunstancia un individuo de temperamento nervioso, procederá de un modo muy diferente a un linfático. Lo mismo, se llega a la conclusión de que tal hecho es origen de otro que a su vez, tiene una causa más lejana. Las leyes naturales, que son simplemente la manera de ser de los cuerpos, eliminan, pues, la idea de Dios. Los socialistas no anarquistas, que no comprendiendo que su sociedad ideal, no se puede establecer más que sobre la destrucción, completa de la actual sociedad. Han cometido la falta de empeñarse en el engranaje parlamentario. Serán serán impotentes contra la religión como, lo han sido los republicanos radicales. Los cuales después de haber prometido la separación de la iglesia y el estado. La supresión del presupuesto de cultos, y convertir en bienes nacionales los tesoros acaparados por las congregaciones religiosas. No han podido ejecutar ninguno de los extremos de su programa. De concesión en concesión, de aplazamiento en aplazamiento, los socialistas parlamentarios, dejaron todas las cosas en su estado. Sólo los anarquistas que han hecho suya la bandera de Blanqui. Ni Dios, ni Amo, resolverán el problema, no separando, sino suprimiendo la iglesia y el estado. El pensamiento ha muerto a la fe. Todas las religiones están condenadas irrevocablemente. El cristianismo se extingue. Nacido en Oriente, jamás ha podido echar raíces allí. El islamismo lo hizo fracasar en África. En Europa y América, pierde terreno de día en día. No le resta por explotar más que las primitivas hordas de Oceanía, condenadas a la desaparición en un breve espacio. El islamismo, por otra parte, no puede convenir a las naciones civilizadas. Aún le restan largos días en África, y en la India. Pero ha de llegar el momento en que la industria y la ciencia se posesionarán definitivamente del país de las mil, y una noches. Y este día, será vencido el islamismo. El judaísmo no hace proselitos. Muy al contrario, sus creyentes lo abandonan para hacerse ateos y librepensadores. Esta religión se extinguirá dulcemente. El brahmanismo, aún contando con doscientos millones de fieles, se bate muy difícilmente contra el islamismo profesado por cincuenta millones de indios. El día en que se produzcan grandes cambios sociales, cada vez más inevitables por la rivalidad de ingleses y rusos en el Asia Central, se hundirá el brahmanismo. El budismo encierra en el fondo una concepción de panteísmo materialista, pero la ignorancia y la superstición no han tardado en alterarlo profundamente. Menos tiránico que el brahmanismo, contra el cual hubo de sostener luchas empeñadas, conduce, sin embargo, al desprecio de la vida humana y del progreso. Profesado por la inmensa mayoría de la raza amarilla, se encontrará dentro de un siglo en contacto con el materialismo científico, que habrá sepultado al cristianismo. No cabe ninguna duda de que en esta lucha la victoria será para la libertad del pensamiento. Una religión más vulgar, la de la patria, ha venido, desde hace un siglo sobre todo, a sustituir a la vieja fe, cayendo poco a poco en desuso. Se nos censura a los anarquistas, porque atacamos a las dos indistintamente. Pero antes de ir más lejos, es preciso que nos entendamos. Desde luego, es evidente que nada, hay tan absurdo como aborrecer a un hombre, porque ha nacido en la orilla derecha del río mortal. En vez de haber nacido en la orilla izquierda pretender que su corazón se dilate en Bayona, y se le encoja en San Sebastián, ¿es el colmo del absurdo? Y se pregunta uno cómo es posible que semejante locura pueda encontrar todavía adeptos. La naturaleza humana, no menos que la lógica, protesta contra tan bárbaro razonamiento. Si un individuo cae en el Sena, los valerosos ciudadanos que arriesguen su vida por salvarla de aquel desgraciado, se preguntarán antes si se trata de un súbito francés o alemán. No verán en él más que un hombre. Genoveses y venecianos pertenecen hoy a la misma patria. No ocurría así en la Edad Media. En nombre de la patria, se peleaban los Doria, y los Dándolos. Y en nombre de la misma abstracción morían los genoveses el año 1866 en Custosa por arrancar Venecia del yugo austríaco. Y esos habitantes de Tiflis, y de Kiva. Enemigos en otro tiempo de Rusia, y que hoy combaten por ella. Todo esto no prueba que la idea de la patria, muy menguada al Nasser, y aún hoy muy estrecha, se dilatará, fundiéndose finalmente con la idea de la humanidad. La humanidad, en su desenvolvimiento, ha ensanchado el círculo en que estaba encerrada primitivamente. A la agrupación familiar, impuesta por las necesidades fisiológicas, y la necesidad de la reproducción, ha sucedido la tribu entre los nómadas, la ciudad entre los sedentarios. Esta forma, que ha durado mucho tiempo, que dura todavía entre los menos civilizados, ha dado lugar a las federaciones entre los pueblos libres, al Estado entre los otros. En la Edad Media, moralmente no existía Francia. La reemplazaba la Ilha de France, la Champagne, la Borgogna, Flandes, la Normandía, etc. En 1089, vino quien rompió las barreras, y de todas las provincias, diferentes en sus costumbres, en sus idiomas, en sus leyes, durante mucho tiempo enemigas mortales unas de otras. Hizo una nación, una patria. Esto fue un progreso inmenso, y hubo necesidad de defender esta patria contra los despotas de fuera, y los reaccionarios, y los inmovilistas de dentro, que querían sostener el antiguo desmembramiento. Hoy los inmovilistas se llaman patriotas, y los discípulos de los patriotas de entonces, desarrollando la idea primitiva, son cosmopolitas. Hay dos modos de negar la patria. Uno estrecho, bárbaro, irrealizable además, que sería querer el despedazamiento de un país unificado por la lengua, y por un conjunto de costumbres. Esto sería el regreso al provincialismo, a la Edad Media. El otro, noble, generoso, justo además, porque está conforme con el movimiento de las cosas, que es preconizar la federación de los pueblos libres, constituyendo una patria única, sin rival. Se me puede objetar que la fusión de tantos elementos étnicos diferentes, no se puede hacer de un golpe. Es verdad que las primeras en agruparse entre sí, serán las naciones de una misma raza, existiendo afinidades naturales y comunes aspiraciones. No cabe duda de que antes de llegar al internacionalismo, completo habrá una etapa que será el racismo. Pero hay derecho a esperar que el descanso resultara breve. El comunismo que, al comenzar su funcionamiento, parece que deberá ser fatalmente reglamentado, sobre todo desde el punto de vista de los cambios internacionales, entrañará la constitución de federaciones racistas latina, eslava, germánica, etc. La anarquía, que se puede entrever al final de dos o tres generaciones, cuando a consecuencia del desenvolvimiento de la producción, toda reglamentación sea superflua, será el fin del racismo para realizar el advenimiento de una humanidad sin fronteras. Lo que los anarquistas atacan despiadadamente en el patriotismo, no es un lazo más o menos real de solidaridad entre hombres de una misma región, sino al contrario, el particularismo feroz que impide la extensión de este lazo entre los hombres de otras regiones. Si aún cerca de sí, hablando un mismo idioma, y respirando el mismo aire, se encuentra el despiadado enemigo que oprime y explota, es lógico amontonar odio contra los desconocidos, oprimidos y explotados también, de detrás de las fronteras. Gloria a Rothschild. Pasó a Gallifet. Y al pobre Juan del Pueblo, alemano-italiano, latigazos, ¿para qué camine? Esta es la lección que los gobiernos enseñan a los gobernados. ¿Qué hombre consciente no enrojecerá hoy al recitarla? En cuanto al antagonismo fundado sobre la concurrencia económica entre los trabajadores de distintas nacionalidades, muy vivo en el seno de las masas obreras, no tiene razón de ser. Si los obreros arrojados de su país por el crecimiento de población, y la carencia de trabajo, se ven reducidos a trabajar por un misero salario. ¿Es de estos desgraciados la culpa, o de los que los explotan? Justamente por falta de comprensión de la solidaridad social. ¿Qué pueblo no ha hecho soportar a otros el peso de su propia miseria? Sin remontarnos a épocas lejanas, no vemos en nuestros días a los mismos proletarios franceses e ingleses que censuran a los alemanes, italianos y belgas, porque buscan trabajo entre ellos, dirigirse por millares a las costas del nuevo mundo, para vender su fuerza muscular a los explotadores. Más aún que el sentimentalismo, la conciencia de los intereses, hará desaparecer estas barbaries, faltas de lógica. Fin del capítulo segundo. Religión y patria. Filosofía del anarquismo.